Buenos días y gracias Hernán por el informe, mientras tanto en Quito los transportistas suspendieron sus operaciones como lo anunciaron respuesta a la entrada en aplicación del decreto que elevó el precio de la gasolina extra y el diésel Santiago Villaseñay desde el norte de Quito, desde el norte de la capital nos tiene un informe, adelante Santiago, buenos días compañeros en estudio y amigos televidentes, muy buenos días, se hizo realidad la advertencia, la amenaza del sector de los transportistas paralizaron sus actividades y acá en la ciudad de Quito se evidencia eso, el transporte de pasajeros por ejemplo que se brinda de manera particular, no está operando, dejó de atender esto en relación a lo que es la entrada en vigencia del decreto del ejecutivo que eliminó el subsidio para la gasolina extra y también para el combustible diésel ese combustible que también utilizan el extra, el sector del taxismo, aquí se evidencia también ellos ellos plegaron a la suspensión de actividades, sus unidades están detenidas en varias paradas que ellos hacen en toda la ciudad nos encontramos nosotros en las 6 de diciembre y cerca de la avenida Colón este escenario se repite como ya lo decimos, ya lo dijimos en varios puntos de la ciudad capital hay que señalar que acá la autoridad municipal suspendió para este día jueves la medida del hoy no circula la restricción vehicular que prohibía movilizarse de 5 de la mañana a 8 de la noche a los vehículos cuya placa termina en el dígito 7 u 8, esto para facilitar la movilidad de las personas particulares hacia sus lugares de trabajo u otros sitios también el municipio de Quito garantiza la operación de su sistema de transporte público de pasajeros las paradas están siendo concurridas por la gente que tiene que movilizarse de un lugar a otro aquí en la ciudad de Quito reportes de otros sectores de la ciudad nos señalan que aparte de la paralización de la suspensión de actividades de los transportistas también se da manifestaciones con quemas de llantas tratando de obstaculizar vías bueno amigos televidentes este es el reporte que desde acá desde la ciudad de Quito desde el norte tenemos al momento y nosotros estaremos pendientes de cualquier otra novedad para informarla en una siguiente emisión muy buenos días buenos días Santiago, gracias por el informe de ese sector de la capital de la república Santiago Villaseñá y nuestro periodista el canal de la república Santiago Villaseñá y nuestro periodista